Mañana también será un día clave en la provincia de Corrientes. Se va a conocer el veredicto en el juicio que se le sigue al ex juez federal de esa provincia, Carlos Soto Dávila, para quien la Fiscalía pidió 15 años de prisión. ¿Por qué? Porque está acusado de beneficiar a personas vinculadas al narcotráfico. Concretamente, el magistrado beneficiaba a los delincuentes a cambio de dádivas. Vamos a hablar justamente con el representante del Ministerio Público Fiscal que estuvo a cargo en este juicio oral y público de la acusación. Vamos a hablar con el Fiscal Federal de Corrientes, con el doctor Carlos Jalfaer. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo Orlando. ¿Cómo te va a toda la audiencia? Gracias por atendernos como siempre, doctor. Usted en la acusación además pidió la inhabilitación absoluta y perpetua, una multa de 75 mil pesos. Digo, ¿cuáles son las expectativas para mañana? ¿Qué podría resolver el tribunal? Bueno, nosotros tenemos todas las expectativas centradas en un debate que duró prácticamente un año, sobre todo de una investigación que, como siempre se los cuento a ustedes, comenzó en el 2014 y que se profundizó en el año 2018 específicamente respecto a estos miembros del Poder Judicial, en este caso el juez federal y los dos secretarios. La expectativa es mucha. Nosotros esperamos que este tribunal esté a la altura de una situación tan compleja como esta, donde, digamos, es un antes y un después para nosotros, por lo menos desde el punto de vista del narcotráfico, en la zona, de zonas liberadas. Y un poco ya eso se fue acreditando durante el transcurso de toda esta causa, porque recordemos que hay más de 130 personas condenadas en esta causa, ¿no? Donde también tenemos miembros de la política, como por ejemplo el intendente de Itatí, o tenemos miembros de las fuerzas federales, condenados, gendarmes, policías federales, policías de la provincia, el comisario de Itatí. Y bueno, esta es la parte que nos estaría faltando, ¿no? Y doctor, justamente yo estaba leyendo en la semana que encontraron a un condenado del caso Itatí con más de 500 kilos de marihuana, esto fue en la ciudad de Funes. Digo, lo condenaron a seis años de prisión en el 2017, y ya, a seis años, está cometiendo nuevos delitos, digamos. Son unos tipos que no escambientan, ¿no? Sí, mirá, esta persona que vos hablabas era el yerno del intendente, tenía dos condenas que en su momento se le acumularon y le estaban gozando una especie de lo que se llama libertad condicional. Ustedes, y esto sí es importante decirlo, porque antes del año 2017, en julio del 2017, se ha cambiado la ley, y respecto a las libertades condicionales, no se otorgan más libertades condicionales como era antes. O sea, todos los casos que son anteriores a julio del 2017, se le podía otorgar una libertad condicional. Bueno, este es el caso. Esta persona estaba condenada a dos hechos, pero por buena conducta, buen comportamiento, en el servicio penitenciario podía salir muchísimo antes. Es decir, a las dos terceras partes de la condena, ¿se entiende? Sí, claro. Es decir, a partir de esa fecha, de julio del 2017, todo aquel que sea condenado, cuando uno lo condena a cuatro años, cuatro años son cuatro años, lo único que tiene como excepción es que seis meses antes tiene una especie de salidas transitorias, una especie de salidas excepcionales que duran horas, pero tiene que volver al servicio penitenciario. En el caso de la ley anterior, que ahora se agravó, una persona que era condenada a cuatro años, a los dos años y ocho meses con buen comportamiento podía salir de libertad. Bueno, este es el caso. Y lo bueno de esto es que también esa persona fue condenada con esta causa Eitatis, con esta causa Zapucae, pero hoy ya tenemos que tiene el antecedente ese y en este caso lo que se puede demostrar claramente era lo que nosotros veníamos diciendo, el vínculo que estas personas o estas organizaciones tenían con la banda de Rosario Los Monos, ¿no? Ajá. Ahora, doctor, qué difícil que para ustedes, funcionarios judiciales, integrantes del Ministerio Público Fiscal y qué sé yo, controlar el narcotráfico, pero sí, la justicia misma, los integrantes de las fuerzas de seguridad, los políticos, los abogados, todos están inmersos o mezclados con las bandas de narcotraficantes, ¿no? Y bueno, eso es algo que nosotros siempre reflexionamos y una vez me decían, bueno, podremos poner miles de gendarmes en la frontera, pero no tiene que ver con los miles de gendarmes, porque si yo los detengo a los narcotraficantes y entran por una puerta y salen por la otra, como se suele decir, o son fácilmente liberados, estas personas, la mayoría de estas personas, generalmente se les otorgaban las libertades. Por eso nosotros, lo que se acusó acá duramente contra el juez federal y los secretarios, justamente, beneficiaban justamente a estas organizaciones que operaban ahí de dictativo. Es decir, nada sirve, ninguna política criminal va a ser huir siempre que una de las patas de esta mesa esté rota, ¿no? Usted sabe, Sigmund Freud diría, nada es casual. Y hoy, justamente, hay elecciones en la provincia de Corrientes y también en la provincia de Mendoza. Y los dos jueces con competencia electoral, jueces federales con competencia electoral en cada una de las provincias, como son Carlos Soto Dávila y Walter Bento, están suspendidos o fueron desafectados de la magistratura justamente por las mismas irregularidades. Asociación ilícita, jefes de asociación ilícita, cohecho activo y pasivo, prevaricato, todo tipo de irregularidades. Sí, claro. Por eso es muy importante que la gente sepa y se hable de este tipo de casos, porque ustedes mismos lo deben saber. Cuando ocurren este tipo de casos, y sobre todo en estos casos como jueces, a los cuales vamos a hacer referencia, con competencia electoral, hay muchas operaciones que trabajan en las sombras. Y, digamos, nosotros la podemos evidenciar muchas veces claramente, pero no así el público, digamos, que operan a veces en beneficio de quién otorga este tipo de libertades para quienes son los jueces que son responsables de llevar adelante las investigaciones contra estas organizaciones que generalmente manejan mucho dinero y por eso operan de diversas maneras, a través de medios de comunicación, a través de abogados, a través de denunciantes, a través de los mismos miembros o políticos que están de turno, ¿no? Claro. Y, doctor, recién usted decía que entran por una puerta, salen por la otra. Pregunto, en algún momento Soto Dávila tuvo arresto domiciliario. Después del veredicto de mañana, ¿podrá ir detenido? Bueno, yo no sé qué vaya a resolver el tribunal. En principio, yo entiendo que no. Es decir, sí, porque quedaría una instancia más de ser una condena, que es lo que nosotros esperamos, porque él era el máximo responsable de ese tribunal, sobre todo porque ya había dicho anteriormente que en una causa anterior que él tuvo ya había sido salvado, de alguna manera, diciendo que él no sabía lo que firmaba. Bueno, en este caso entiendo que ya no tiene opción de eso del tribunal que vaya a juzgar. No creo que vaya a ir detenido, sobre todo tiene más de 70 años, pero, digamos, no creo que eso sea la resolución, sobre todo teniendo en cuenta que estas personas están escarceladas, han cumplido, han venido al juicio, y creo yo que si resultara una condena, esto tendría que ser evaluado, obviamente, una vez que sea resuelto, seguramente en otra instancia, si el tribunal considera condenar, ¿no? Doctor, ¿a qué hora tiene previsto el Tribunal Oral Federal de Corrientes dar a conocer el veredicto? El tribunal va a dictar el veredicto a las 12 del mediodía de mañana. Lo que fue muy interesante en esta causa, porque para que ustedes lo sepan también, y creo que ustedes lo saben, pero el público que está escuchando, generalmente cuando hay un debate oral y público se termina la última palabra del diputado e inmediatamente se pasa a deliberar. En este caso, como es tan compleja la causa, el tribunal pidió prácticamente casi cuatro días para venir a deliberar, lo iban a dictar el día viernes, quiero decir, a las 12, y decidieron postergarlo por un día más. Esto quiere decir que, pasarlo para el lunes, quiere decir que están discutiendo que entienden que es una causa compleja y entienden que debe ser analizado caso por caso. Entiendo yo, ¿no? Doctor Carlos Jaffar, Fiscal Federal de Corrientes, gracias por estos minutos, tan claro como siempre, que tenga un buen domingo, y bueno, después veremos cómo sigue la causa y las apelaciones. Sí, seguramente estaremos a la expectativa de eso, y bueno, ojalá que sea un antes y un después de este veredicto, sobre todo, ya te digo, porque si no es muy difícil trabajar, para nosotros se nos hace cuesta arriba, igual lo seguiremos haciendo. Doctor, ¿y usted ahora ya votó o va a ir a votar? No, no, más tarde seguramente, ahora todavía no. Bueno, que tenga un buen domingo, gracias como siempre, doctor, y hasta cualquier momento. Un abrazo grande, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!